Poco se ha subido. ¿Hijos tienes? ¿Casados? ¿Solteros? Claro. Catorce hijos, pues. ¿Catorce hijos? Sí. Diez hombres y cuatro mujeres. ¿Diez hombres? Y cuatro mujeres. Tengo cuarenta nietos y quince bisnietos. Estoy empezando la vida, hermano. ¡Ja, ja, ja, ja! Perdónenme, mi amor, por favor. No, es que no te puedo perdonar. ¿Y que sabes que no puedo vivir sin usted? Yo también, pero no te perdono. Por favor, no. No, no te perdono. Es que es muy feo. Por favor, estoy tan enamorado que no puedo vivir sin ti, no puedo. No tienes que demostrar con esto. Te lo voy a demostrar, no te preocupes, te lo demuestres. Gracias a Carmen Gloria porque le vamos a mostrar la gotita una cosa que ella a lo mejor no conoce. ¿Usted sabía, gotita, que antes había, verdad, maicena de caramelo y Marcela, maicena de frambuesa? ¿Usted querrá decir sémola, don Francisco? Sémola, ¿cómo dije? Maicena, sémola, sémola, sémola. No, no sé qué es el error. Mire, aquí tenemos a la gotita, gotita. Usted sabe bastante de sémola porque a usted le gusta la sémola, ¿verdad? Gracias, Gloria, mire, venga para acá. ¿Se acuerda que había sémola de caramelo? Sí, me acuerdo. ¿Había sémola con frambuesa? Me acuerdo. Ahora hay una nueva sémola que usted le conoce. ¿Cómo se llama el sabor? ¿No sabe? ¿No le dije yo que había una nueva? No, 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 no. ¡Oh! ¡Ah! ¡Es con salsa de damasco! Exactamente, con salsa. Tengo que mover la boca, oye. Sí. Tengo que mover la boca. ¿Cuál es el poste que me dijo que más le gustaba? La sémola con sabor a frambuesa. Sí, pero mira, además de la sémola con sabor a frambuesa, la sémola con sabor a, ¿cómo se llama este otro caramelo? ¿Tenemos una nueva sémola? Sí, con salsa de damasco. La gente se ríe porque yo dije con zamor, y es con sabor. ¡Ah! ¡Ah!